Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en mi canal José Tejada Tricks aquí en la ciudad de Frankfurt en Alemania en esta tarde otoñal del mes de octubre del 2022 y como pueden ver a mis espaldas estoy detrás del Main Tower una de las torres más emblemáticas de acá de Frankfurt que al igual que el conjunto de centros financieros acá y los demás edificios y rascacielos que tiene esta ciudad es una referencia obligatoria para que vengan y puedan avistar esta grandiosa vista que tienen de la ciudad tanto del centro como de lo que es la zona financiera y vamos a descubrirlo así que te invito a que te quedes en este video para que me acompañes a subir al piso 56 y veas lo majestuosa que es esta ciudad en a la ciudad de Frankfurt y responde a la ciudad de Frankfurt eso es clara yiana 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video